Es muy divertida la televisión en vivo porque a veces nos traiciona el subconsciente a los conductores. Escuchen esto. ¡Hey! 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 ¡Caray! ¡Para mamar! ¡Para mamar! ¡Estamos haciendo casting! ¡Muy buenos días, bandita! Mi nombre es Mariano Sandoval y soy del tercero A, uno de los alumnos más aplicados de toda la escuela. Y hoy voy a recitar un poema llamado Mi Amor a Mamar. ¡No! ¡A mamá! ¡A mamá! ¡No, a mamá! ¡No! ¡Nunca me va a volver a pasar esto, bandita! ¡Ja, ja, ja! ¡Caray! ¡Para mamar! Hoy vamos, digo, para mamar... No, para... No, para mamar... No, no dijes... Juré que nunca me volvería a pasar esto. Me siento en la escuela otra vez. Me gusta mucho este programa porque en las secciones más divertidas y cotorras salen las verdades más crudas y difíciles de digerir. ¡Sergio Sepúlveda! Sí. ¿Quién fue, hijo de su... el primer novio de tu mamá? ¡Ah! ¡Ándale! Su primer experiencia romántica. No lo sé. Mira, mi mamá era muy bonita, lo es, de hecho, pero era muy, muy, muy bonita y tenía las mejores piernas de la Peralvilla. ¡Ah! ¿Cómo aquí nadie se atara a gritar? ¿Por qué no gritan? ¿Por qué no gritan cuando alguien más dice eso? ¡Muy bien! Entonces tenía varios pretendientes, pero creo yo que el primer novio de mi mamá fue mi papá, Alfonso. ¿Será? Es lo que creo, no lo sé. ¡Híjole! Quiero creer. Pobrecito, de verdad. Al menos quiero tener esa imagen en mi cabeza. Muy bien, la señora de tu mamá era como cristal. El único hombre. Exacto. Muy bien, vamos a ver. O no, no sé. Mi primer novio se llamó Jorge. ¡Se me cayó una ídola! ¿Y sabes qué? El novio no dio más detalles, dijo. Jorge, no quiero, borra eso ya, no quiero hablar más de él. Se va a investigar quién es Jorge, mi querido Serge. Se va a investigar. Se va a investigar. Le voy a preguntar quién era Jorge. Sí, entonces está buenísimo porque con ese... ¿Qué tal, mi amor? Ya llegué de trabajar. Hola, mi amor. Hola, mi hijo. ¿Por qué no saludas a tu mamá? Aquí está tu mamá, Sergio. ¿Qué le pasa? ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué tiene? A mí no me pasa nada. Yo estoy bien. ¿Por qué no mejor le preguntas a ella? ¿De qué está hablando? ¿Se pelearon? No tengo ni idea, Laura, de verdad, no sé ni qué. Ay, ay, ay. Tú sabes lo que hiciste. Tú sabes lo que hiciste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿O qué? Ah, no te acuerdas. No me acuerdo, no sé. ¿Quieres que te lo repita? Sí. ¿Quieres que salga ese sucio nombre de mi boca? ¿Cuál? Jorge, ahí está. Ahí está. Ya estás feliz. ¿Jorge? Ya estás feliz. ¿Cuál Jorge? Fue una tontería de un video que mandé a Venga la Alegría. Una tontería de verdad. No es una tontería. No es una tontería. Ay, por favor. Ay, ya sé. No puedo creer que... Pensé que ibas a estar con él. ¿Cómo voy a estar con él? Sergio, ya, por favor. Ya falleció. Fue hace 60 años, ya supe. Por favor, es un juego eso. No sé si hay que comer ya. Vamos a comer. Ya, déjenme en paz. Estoy bien. ¿Cómo te puedes seguir afectando? No me afecta para nada. Ay, de verdad. ¿Sabes qué? Relájate, ya vamos a comer. No voy a comer. No voy a comer. Voy a comer en mi cuarto. Sergio. No se metan en mi vida. Déjalo. Déjalo. Se le pasa. ¿Así era? Justamente así era. Pobre de ti. Estas fueron algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga la Alegría. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.